Los datos andaluces registran un leve descenso en el caso de los contagios. Andalucía suma este lunes 4.496 nuevos casos de coronavirus, la menor cifra desde el pasado martes y 2.574 casos menos que la víspera. Sin embargo, las muertes registradas en las últimas horas, un total de 45, son 20 más que el domingo. La comunidad alcanza una tasa de incidencia de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días de 911,4, cifra que es 115,5 puntos superior a la del viernes. En cuanto a la ocupación hospitalaria, los pacientes ingresados alcanzan los 3.891, 278 más que el domingo, mientras que los pacientes que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos son 552,35 más que la víspera, de forma que la región supera el pico de noviembre registra un nuevo récord en la pandemia.